Muy buenas noches señoras y señores amigos televidentes de Fútbol en América, una nueva edición de nuestro programa, esta vez con eliminatoria rumbo al Mundial Japón y Corea del 2002. Hoy perdió Perú frente a Brasil y nos deja por supuesto la amargura de la derrota, pero también la satisfacción de haber visto un equipo peruano que se dio íntegro del principio a fin y que es irreprochable su actuación frente al cuadro brasileño. Gonzalo Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Eddie? Amigos de Fútbol en América, muy buenas noches. Se perdió la batalla pero no la guerra. Jugando de esta forma, sobre todo como lo hicimos en el segundo tiempo, creo que Perú puede dar satisfacciones para clasificar al Mundial. Vamos a comentarlo sobre imágenes. Hace la fecha hemos caído un poco en las posiciones, pero esto es muy largo y los cambios son frecuentes. Apenas el 15% de las eliminatorias se ha jugado. El próximo partido interesante, por ejemplo, es el de Brasil frente a Uruguay. Ese partido se juega en Brasil, definitivamente. Y Perú visitará Quito para enfrentar completo, sin suspensiones, a Ecuador. Y Argentina frente a Colombia en Bogotá. Nos vamos a una breve pausa, retornamos en Fútbol en América. Así es, ahí estaba la próxima jornada, Gonzalo, ¿algo más? Ya con Pizarro creo que otra es la historia en el próximo partido. Esperemos que así sea. Señoras y señores, agradecidos por su atención, nos despedimos hasta el próximo domingo en Fútbol en América. Buenas noches, permiso. Gracias.